Hola perrito Ven acá Pero este perro es todo para mí Pues aún así sigues despedido Vale Te gusta el hueso y te lo hice yo Hasta mañana perrito Qué bueno es esto, ¿verdad perrito? Tranquilo pequeñín Mmm, qué rico Oh, qué es esto Oh no, somos sirenas No Colita, colita Al menos en el mar Puedes hablar, qué bien En realidad puedo hablar en el mar O si no están en el mar La bestia de las profundidades Me ha cogido, no Tranquilo, ya voy Bien, se ha dormido Oh no, qué es esto Ya sé que tiran plásticos al mar A ver si tiro Bien, me ha salvado Oh no Bueno, ahora ya sabéis que os pasará si hacéis esto Bueno pues, chao Y si os ha gustado este vídeo Y si os ha gustado este vídeo Suscribiros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh oh ¡No! ¡No! ¡Ahora mido muchísimo! ¡Hala! ¡Cuánto mido! ¡Tantarán! ¡Oh no! ¡Una giganta! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo!